Bueno, ya un año que se cumple del Repi aquí en el Partido de la Costa. Sí, estamos súper contentos con todo el equipo de Desarrollo Social, un desafío que había sido planteado en la pandemia y que, bueno, ya el año pasado dimos los primeros pasos y hoy estamos con ocho Epi que conforman esta red en el Partido de la Costa, un sueño que habíamos planteado junto a Javier y todo el equipo y que, bueno, va avanzando, sigue creciendo y nos pone felices porque, bueno, tiene que ver con las primeras infancias y hoy compartiendo este cumpleaños con Nicolás, que también nos acompaña siempre al Partido de la Costa, su función en el Gobierno Nacional y que, bueno, en el día de hoy trajo algunos regalitos, así que estamos contentos para esta celebración. Bueno, ¿cómo qué? ¿Qué cosas vinieron de regalo? Bueno, antes que nada quiero agradecer que hayan venido todos aquí, agradecerle a Cristian y a todo el equipo por la invitación, felicitarlos por este aniversario. Bueno, tenemos el gusto hoy de venir y hacer acto de entrega de 16.500 libros infantiles didácticos que seguramente servirán para toda esta red, que también es una red para destacar, porque el Epi o los Epi son una gran política pública, pero la verdad que la creatividad y la flexibilidad que han tenido para desarrollar esta política, según las características del municipio, me parece que es ejemplar y para destacar. Así que muy, muy contentos de que pueda ser justamente este municipio que hacemos esta entrega tan grande, que seguramente servirá para los vecinos, las vecinas. Me contaban que el mes pasado habían hecho una jornada de lectura con todos los chicos, para que los chicos y chicas se lleven los libros a su casa y puedan disfrutarlos con sus familias. Así que seguramente estos 16.500 libros podrán contribuir a todas estas jornadas, a que los chicos se formen, puedan inculcarse la lectura, desarrollarse y demás. Así que de vuelta muy, muy contentos. Una de las cuestiones que es cierto que el Gobierno Nacional está apuntando es poner la mirada en los más chicos, no solamente por una cuestión de derechos, sino también por lo que se viene. Muchos de estos chicos son los chicos nacidos en la pandemia. Principalmente una de las grandes apuestas que se está teniendo en el área de desarrollo social es el desarrollo de los espacios de primera infancia. Creemos que ahí es donde se empieza a desarrollar, donde podemos desde prever y cultivar los buenos hábitos de alimentación, promover la alimentación, la salud, la vacunación y los trámites que hay que hacer con los chicos, hasta lo que tiene que ver con la educación y la incorporación temprana de los chicos y chicas a la educación. Así que ahí tenemos un gran foco puesto en lo que es la primera infancia. Quizás no tiene que ver con la parte obligatoria de la parte escolar, pero sí con la primera incorporación de todos estos saberes. Así que creemos que eso es muy, muy importante. ¡Gracias!